Gina Calderón vuelve a hacerlo, le dio a bailar a lo Merlina, pero salió criticada. La influencer y DJ de Guaracha Gina Calderón se unió al baile de Merlina y se vistió como la protagonista. En el baile que es tendencia desde que salió la famosa serie de Netflix. Gina apareció con peluca negra, un vestido de negro, botas negras, una mano en la cabeza y un gesto facial sin expresión alguna. Gina hizo todo lo posible para marcar la diferencia, como siempre que genera controversia. Algunos pasos de la coreografía coinciden con el baile del personaje que interpreta. Pero la mayoría son una improvisación de la famosa DJ. A los internautas y las redes sociales no les gustó su foto y, de inmediato, comenzaron a burlarse de él. Sin embargo, otros seguidores la halagaron. La cuenta Arroba Notifamosos, una publicación sobre chismes, publicó un video de Gina comparándola con una cantante bastante polémica. Tal como se describe en el título de la publicación. ¿Quién dijo que no había Tigresa del Oriente en Colombia? Risa carcajadas. Los usuarios de YouTube respondieron con sus comentarios sobre la descripción y el video. Mi Tigresa del Oriente, Gina es una parodia de sí misma, no hay que compararla. Y la Tigresa, alguien que le quite el internet todo la odian y están pendientes de cada cosa que hace Gina, fueron algunos.